Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Estamos en Santa Cruz, a 30 kilómetros de Río Gallegos, nuestra capital provincial, exactamente en Punta Loyola. Lo que tengo a mis espaldas es una planta refinadora de combustible. Hace ya varios días, todos los argentinos sabemos muy bien que hay problemas de abastecimiento de combustibles, que hay transportistas que están varados en las rutas de la Argentina, transportistas que están varados en las distintas estaciones de servicio, en rutas provinciales y nacionales. Y la verdad que hay un montón de versiones, pero hasta el momento no escuché a nadie decir la verdad de por qué se ha generado esta situación. Algún sector político, y lógicamente, esto es para reírse, responsabiliza al campo por el exceso en el consumo de combustible, algo que no es para nada cierto. A 30 kilómetros de Río Gallegos, Santa Cruz, Punta Loyola, una provincia productora de gas, productora de petróleo, estos recursos se extraen hace muchos años, hoy lógicamente duele llegar hasta este lugar, una obra millonaria que hoy le está haciendo falta al país, le está haciendo falta a los argentinos, le está haciendo falta a los santacruceños que pagan tan caro el combustible. Yo no sé si son fondos públicos, si son fondos privados, lo que sí sé, y que es parte de la realidad que duele y que molesta, en donde claramente la responsabilidad de que esto no funcione es de la mala política, es que tenemos una planta refinadora, en donde puede producir el gasoil común, el gasoil del primer corte, y nafta de bajo octanaje. Es triste, lamentable, pero ustedes pueden observar todo esto. Esto podría estar en marcha, entregando combustible a los santacruceños a un bajo precio. Vamos a hacer un pedido de informe a las autoridades provinciales, queremos saber un poquito más de todo esto, de por qué no está en marcha, en un momento tan delicado, en donde nos encontramos de un día para otro, con que tenemos aumento del combustible del 10, del 12%, del 8%, pronosticado por los que tendrían que regularizar el precio del combustible, pronosticado que va a seguir subiendo durante el transcurso del año, lo que genera mayor inflación. Esto es un dato preocupante, ¿no? Como ustedes verán, todo completamente abandonado. Ojalá que lo podamos resolver. Lo que se podría estar produciendo acá, que es el gasoil del primer corte, estaría sirviendo para lo que es toda la maquinaria de la obra pública, estaría sirviendo para la actividad agropecuaria, la actividad ganadera en los campos de todo el país, estaría sirviendo para la actividad minera, estaría sirviendo para todo el transporte, estaría sirviendo para la actividad petrolera, para los equipos, entonces, realmente es ilógico, ¿no? Ver tantos vehículos que esperan horas y horas en las estaciones de servicio poder tener un poco de gasoil o nafta. YPF va a importar 500.000 metros cúbicos de combustible, cuando podríamos estar produciendo en Santa Cruz, en Chubut. Pero, ¿qué pasa? Están todos los negocios concentrados en otros yacimientos del país. Y se olvidaron que el crudo que produce la cuenca del Golfo San Jorge es el crudo que se utiliza para producir el gasoil de primer corte. Un problema más para resolver, ojalá, que los que tienen poder de decisión en la política, en el gobierno, tomen cartas en el asunto y comiencen a darle respuesta a la sociedad argentina, que por cierto ya está cansada de no tener respuesta satisfactoria, y ven que, o se observa que todo el mundo político se pelea mientras que la gente la está pasando muy mal. Acá les dejo un claro ejemplo. Santa Cruz, Río Gallegos, Punta Loyola. Lamentable. A 30 kilómetros de nuestra capital provincial. Gracias.